¡Estás escuchando las mejores mezclas con Arturo DJ! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy nada, voy así como un barco sin timón Ay, mírame que me muero, cuéntame si compartes mi ilusión Poco a poco tú me vuelves loco, siempre con tu indecisión Ay, dime en vida si hay una salida a esta situación Dime por qué Corazón, que yo te espero, corazón, cada día Corazón, yo te quiero, corazón, ay que manía Corazón, desespero, corazón, si me dejas Corazón, que yo me muero, corazón, miel de abeja Para mí no hay motivo de vivir si no tengo tu calor Ven acá no te alejes que me das sentimiento y mal de amor Paso a paso si no me haces caso, se me muere la ilusión Ay, oh nena, se muere de pena este corazón Corazón, que yo te espero, corazón, cada día, corazón, que yo me muero, corazón, que manía Corazón, que manía, corazón, desespero, corazón, si me dejas, corazón, que yo me muero, corazón, miel de abeja Corazón, 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 si te aleja, me desespero, yo me muero, corazón, corazón Estas escuchando Las mejores mezclas Arturo DJ Con amores de ritmo Con amores de ritmo El niño Chupia Excesa tu música Aunque no sé quién es No deben saber mis pies Los siguen como las ratas A la flauta, el camel Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella se prende en portada Toda plana A mañana En el diario de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Con tantea Se evapora Yo que sé dónde va Dónde vive Me trata mal Que siempre es igual Yo que sé que no soy detective La va a faltar Que chica de humor Que chica de humor Con amores de ritmo ¿Qué es lo que se enciende? 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 Yo que sé donde va, donde vive Y ahí siempre se va Yo que sé que no soy detective Va a faltar Mi chica de humor Mi chica de humor Siempre tú, siempre tú Siempre igual Y siempre está todo mal ¡Toma por este ritmo! ¡Estás escuchando! ¡Especial! ¡Toma! ¡Arturo DJ! Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono ¡El combo de Darwin! Basta de pedir, basta de pedir perdón Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste ¿Qué voy a hacer? Una carta me llegó Un viernes por la noche Y en ella me decía Que estás arrepentida Que te perdón Que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdón Que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Música Se fue y me niego a creer que se fue Y tú te viajas y algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo delirio Delirio Yo la abracé y sin miedo y me abrazó Y aún me desnuece el fuego Que me quemó su brillo Su brillo Y en el edad del primer corazón Del rey de Arabia, de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo delirio Delirio Yo la abracé y sin miedo y me abrazó Y aún me desnuece el fuego Que me quemó su brillo Su brillo Oh 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 Gracias.